Check it Deuce, Deuce Ya Ya Mira Ya, no hay nada No pasa No hay nada Papá No hay nada No pasa No hay nada No hay nada Papá Ya, le he aventado el panorama Sin decir nada Solo pura puta rima explota Nieto de la enfermedad Hijo de la droga Toda la mierda de la zona Dame, venga, toma Professional shayla De oferta, compras Rabia de perros, callejero Palabras, bombas Concepto, descifras, moquilita Y si el dos camisa No somos nada Freras o pizzas Solo entiendo de sobrada Otro día te regalo Senta, subido, baja Piano, como y caja Ya, toco la tecla Que moja, estoy A la escucha Dispara Pam, pam No hablo, se me oye Lleguas afiladas Muertos de venenos Y fracados Otra canave Que flota, selva Mi boca y disfruta Hundiéndome Soy el pro Soy el pro Castando parra En la anima Delante la jana El castillo de leyenda Que el aire vuela La lube negra Truena La lube negra Tarde que te pilla Si te relajas duele menos Es lo que querías Vamos a pasarlo Solo vi Liberturas en mis manos O sea, todas las respuestas Vas que te sobras Ya golpes, ya ves que te alejas Del cuadro, vas viendo la obra Y solo otra pincel Imprescindible Pero en su luna Centrarla Ya años Yo sin cerveza Mejo No voy de tipo raro Ni de iluminado Lajando del infierno Apoyado En tu hombre hermano No me gustó lo visto Y no estoy muy listo Ni estaba listo Yo estaba en el listo Por lo visto Y aquí contigo Jugando al despiste Del demonio Colegas en las oraciones Lloras de acciones Solo bendiciones Y gracias otra vez Tú que lo ves Solo la fe Para aceptar Que es lo que es Hablo con los muertos Como ves Estás aquí ya Ahora Tengo nada más Hay un mañana Hay un mañana Decir nada Solo que una puta rima Plotan Y en toda la enfermedad Hijos de las locas Toda la mierda De la zona Me peca toma Professional shine Hando ofertas Compras Rabia de perro Callejero Palabras romban Concepto Descifras Moquilina Lachiendo camisa No somos nada Freras o pisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.